Esto es peronismo, Chiche. Esto es claramente peronismo. Perón, el de a los amigos todos, a los enemigos de injusticia, esto es peronismo. Yo estoy cansado que cada vez que hay un peronista diga, esto no es peronismo, ven, no es peronismo. Osvaldo, Osvaldo, yo no quiero entrar a discutir lo partidario. Porque por una cuestión de respeto, yo he sido, he nacido en un hogar peronista y no comulgo jamás con estas ideas. Entonces, también puedo decirte, Perón, cuando volvió en el 73, dijo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero si vos querés entrar en esa discusión, que podés tener razón, vamos a alejarnos de la discusión que tenemos. No, no, simplemente quería plantear esto. Me parece que dentro del peronismo, que es un movimiento... El APRA, allá de la Torre, el creador del APRA, decía que a los grandes movimientos suelen, en esos grandes movimientos, suelen introducirse de todo. Los buenos, los malos, los vivos. Yo me considero una persona honesta, una persona que tiene convicciones, una persona que tiene ideales. ¿Y los que están hoy no? ¿Cómo? Los que están hoy no. Yo no sé si todos no. Algunos son temerosos, algunos no tienen coraje para defender ideales. Entonces, meter a todos en la misma bolsa me parece absolutamente injusto, porque en otros partidos ha habido también de todo y hay de todo. Entonces, nosotros tenemos un problema en la sociedad, porque los dirigentes no nacen de un repollo, nacen de la sociedad. Con un sistema electoral como el que tenemos, es más fácil meter gato por liebre. Sí, pero es cierto, Chiche, y coincidiremos, no hay radical que diga, de la Rúa no es radicalismo. Y se bancan también esos problemas que han tenido con de la Rúa. Bueno, pero también estamos viendo hombres del radicalismo que hoy forman parte del kirchnerismo, un moró, un embajador como Ricardo Alfonsín. Y son hombres, yo a Ricardo le tengo un afecto entrañable. Pero ¿qué le falta este gobierno para hacer peronismo? Yo entiendo lo que dice Osvaldo. ¿Por qué no es peronismo? La pregunta. La frase dicha por vos es fuerte. ¿Por qué no es peronismo? Porque para mí, que nací en un hogar peronista, donde por lo menos en mi infancia, verdaderamente, pudimos hacer realidad muchos sueños, y realmente el ascenso social se lograba. Y yo viví una infancia feliz. Y éramos muy pobres. Y realmente era la etapa de... Bueno, donde hubo grandes transformaciones para los sectores humildes. Yo tengo ese magisterio conceptual. Después, los hombres y mujeres que formaron parte del peronismo pueden haberse olvidado de la doctrina y haberse quedado con la marchita, el bombo, y con todas las cosas que no sirven de nada si uno no se queda con lo esencial. Sin embargo, la marchita y el bombo sirven para ganar votos todavía. Bueno, pero eso es otra cosa. No es mi caso. No es mi caso. Por eso, entrar en esa discusión, me parece que no sirve. Esto para mí no representa, porque cuando vos verdaderamente no te ocupás de los que más necesitan, no le transformás la vida de verdad a los que más necesitan, o por lo menos intentás modificársela. Porque cuando el presidente dice la gente no tiene... En la Argentina no pasan hambre. Bueno, que salga, que recorra los barrios, que vea lo que está pasando. Entonces, a mí me enoja. Y me enoja... A lo mejor hemos tenido una misma raíz, pero evidentemente las ramas del árbol se separaron. Como en un momento, un gran partido como fue el radicalismo tuvo que separarse por distintas cuestiones. Pero yo no me siento identificada. Nunca me sentí identificada. Por eso en el 2005 yo enfrento a Cristina Kirchner sabiendo que perdía, porque iban por las instituciones. Era claro que iba por las instituciones. Y si no es peronismo, ¿lo podrías definir ideológico? Ahora voy con Laura, por supuesto se armó este debate que me súper interesa. Gracias Osvaldo por traerlo. Quiero escucharte Laura también, pero si no lo definís como peronismo, este gobierno que vos decís me decepcionó, no estoy de acuerdo, no comparto nada, venimos de la misma raíz, pero fuimos para lugares distintos. ¿Se puede definir ideológicamente este gobierno bifronte de Alberto y de Cristina? No, no, no. Yo no los puedo definir ideológicamente. Porque tratan de mostrarte que son de izquierda por momentos, que parece que bajaron de Sierra Maestra en otro momento, pero de pronto los ves con las joyas más caras, las carteras más caras, los ves... Bueno, como Evita. Sí, pero en aquel momento había cosas... Soy chicanero hoy, perdón. Había, había en aquel momento, en aquel momento había cosas que la sociedad aceptaba. Hoy serían inaceptables. En aquel momento, en el mundo... Claro, pasaron muchos años, ¿no? En aquel momento, en el mundo, los gobiernos eran todos autoritarios. En el mundo eran autoritarios. También Perón era autoritario. Bueno, hoy serían inaceptables las figuras autoritarias. Bueno, la de Cristina no parece ser tan inaceptable. Pero por eso te digo, las figuras autoritarias pueden ser aceptadas por un sector. Ese 30, 35% que tiene Cristina. Pero no son aceptadas por la mayoría. En aquel momento, los gobiernos en Europa eran autoritarios. Eran gobiernos de masa. Hoy eso no existe. Cristina quiere reeditarlo. Pero llega a ese porcentaje y no puede crecer más porque la sociedad misma no lo acepta. Pero Cheche tiene poder para reformar cuanto ella se ha propuesto desde que es vicepresidenta, ni siquiera presidenta de la Nación. Pero tiene poder porque estamos, voy a decir una guarangada total, el otro día dije una peor, porque estamos llenos de dirigentes cagones. Estás boca sucia, Cheche. Sí, estoy boca sucia. Que no saben hacer lo que tienen que hacer porque una cosa que a mí me enseñó Perón, que primero está la patria, después el movimiento y después los hombres. Y yo trato de aplicarla todos los días. Entonces, si primero está la patria, no podemos dejar que pasen las cosas que pasen, las tenemos que defender. Entonces, no puede ser que nadie salga a hablar. No puede ser que nadie salga a defender los intereses que están en juego, que son justamente los de la patria. No puede ser. 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 No puede ser.